No creo que haya nadie que se oponga al relleno sanitario, ¿verdad? No, no. Lo que hay en una oposición es al lugar en donde se está poniendo. Es decir, si yo voy con los ingenieros geólogos egresados del Politécnico o este... Oye, ¿en Harvard estudiarán eso? Bueno, no sé, en Colombia. En el MIT. En Massachusetts. O sea, si estamos hablando de tiempo, estamos hablando de la suma de todos los técnicos del colegio de geólogos. Me van a decir, oye, no, tú puedes poner tu relleno sanitario perfectamente. Lo pueden poner, ¿verdad? Claro. O sea, estamos totalmente de acuerdo. Hay una norma para ello. Pero me parece que lo que están haciendo, el lugar en donde lo plantean, ese es el punto. Quisiera comentar otro punto. Ese es el punto. Mi ánimo hoy es conciliatorio. No, es que espérame, aquí no venimos a pelearnos. Venimos a explicarle a la gente que si continúan en su afán de hacer las cosas y ubicarlas en donde nos van a generar problemas a todos, es necesario no cancelar el relleno sanitario, ni cancelar las inversiones, ni cancelar el proyecto, ni quedar mal con la ciudadanía. Es simplemente buscar un lugar en donde no se afecten los mantos criáticos. Ahora, si insisten en eso, bueno, pues también vamos a pedirles a los señores que nos digan qué hacemos, ¿verdad? Nos bañamos con agua electropura, nos salimos a danzar cuando llueve, nos aguantamos en la peste. Déjame comentar dos puntos. No se trata de conciliar porque aquí nadie se está peleando contigo. Estamos exponiendo una situación que daña a la población. Se está planteando ya un hecho, se está dando por hecho, que sí existe el riesgo. No, es que existe, ¿no? A ver, explíquenos. ¿Existe o no existe? Déjame explicar a mí, es que si no me dejas hablar no te puedo exponer el punto. Se está dando por un hecho que existe cuando nosotros ya demostramos que no existe. Pero tú estás dando por un hecho que no existe. Pues ya lo demostramos. ¿Ellos también te pueden demostrar que sí existe? Los pozos están a dos kilómetros del sitio. La norma 083 pide 500 metros, se cumple. Hicimos pruebas hasta 50 litros por segundo que pudiera jalar un pozo. No llega a afectar. Los flujos de agua que pudieran determinar la zona de recarga, como marca el ingeniero, la zona de recarga es carga en Bonfil, descarga en la laguna Nechupé. Por ejemplo, la zona de recarga no está en el sitio 89-90, porque los flujos son hacia el este y el noreste. No puede caer un lixiviado e irse a la celda porque va en otra dirección. Hay riesgo. Yo quisiera poner... Tampoco es una esponja, únicamente el 27% de absorber. Un momento, y para que no haya... Esta es la ley de aguas nacionales. Y aquí dice, la autoridad y administración en materia de aguas nacionales y de sus bienes públicos inherentes corresponde al Ejecutivo Federal, quien la ejercerá directamente o a través de la Comisión. La autoridad del agua es el Ejecutivo Federal y la Comisión Nacional del Agua. Pero, ingeniero... Permíteme. Con todo respeto. Dentro de sus mandatos... Nunca... Permíteme, déjame decir. Ejercieron ese acto administrativo. Un momento. Nunca lo negaron. ¿Me permiten hablar o...? No, adelante, por favor. Bueno, nunca te dejamos hablar. Hasta me callaste. Ok. A ver, en el título séptimo... No te estés quejando porque has hablado lo suficiente. En el título séptimo, artículo 86, fracción novena, dice... Promover y realizar las medidas necesarias para evitar que basura, desechos materiales, sustancias tóxicas, así como lodos, productos de los tratamientos de aguas residuales, de la potabilización del agua, del desasolvo de los sistemas de alcantarillado urbano o municipal, contaminen las aguas superficiales o del subsuelo y los bienes que señala el artículo 103. La ley me lo manda, no es pregunta. ¿Puedo hacer un comentario? Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Le vámonos al corte, enseguida volvemos.